Hola, hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren voy a hacer una receta muy corta y económica miren aquí tengo colita de res y voy a hacerla a la mexicana aquí tengo ya los chiles, tengo dos chiles gordos jalapeños y un chile habanero tengo un pedazo de cebolla y tres jitomates y también tengo ajo, tres ajitos es lo único que tengo ahorita porque la despensa está escasa y ahorita voy a hacer esto, ok a ver como nos sale, bueno comencemos como siempre yo allá afuera es donde hago todo el desastre y ahorita nos vemos, ok miren aquí estoy friando un poquito la colita de res ya la había puesto a hervir y después de hervida la estoy friando un poquito para que agarre el colorcito miren, y no se despedace cuando haga yo la carita mexicana con todas mis verduras miren, ya han de saber, ya han de conocer de sartén sartén miren, miren que bien se cocina aquí bien delicioso porque ya está, miren ya vieron ahorita voy a poner lo que es mi verdura ok, miren voy a echar mi verdura que se vaya haciendo, miren es como si hicieran unos huevos a la mexicana verdad así mero ok ya le aviento el chilito miren aquí está el chilito ok ahora le vamos a poner lo que es la cebolla también aquí ya tengo picada la cebolla y se lo vamos a poner también o también los ajos aquí van los ajos miren ahora lo que vamos a hacer es esperar para que todo esto se ponga blandito se haga como una masita, se haga caldito y ya cuando esté listo, ya bien frito, dorado le ponemos las colitas de res ok y ya está ardiendo pero voy a quitar miren amigos no sé si me escuchan un poco ronco todavía pero ya voy a salir allá ah como me chingó la gripe este invierno ayer estaba lloviendo bien recio acá miren ahorita está como quemada, miren está caliente aquí tengo miren ya las colitas y doradas son las que voy a poner aquí pero necesito que todo esto se coza ok que se coza con aceite que está aquí así voy a hacer así que sí que va a la viní zon Esto es el consomate Que también se lo voy a poner aquí Para que agarre colorcito ¿No vieron? Ahí es negro Y aquí vamos a poner Que se integre ¿Vieron? Como te he dicho Aquí me gusta cocinar al aire libre No sé Me inspira Me da no sé Con más confianza Hacer eso acá afuera Pues me acuerdo En México cuando Cocinaba uno afuera Un pojón Y al aire libre Ok Esto ya me resta Le voy a bajar poquito Para que no se queme Ese cosa de más Agarre tu sabor Ok Miren Pues Este es uno de los primeros videos Que voy a subir He estado enfermo amigos Y por eso no había pasado En vivo No he querido mucho comentarles Pero gracias a Dios Ya estoy un poco mejor Y pues vamos A apoyar ¿Verdad? Pero si he estado un poco enfermo Casi el mes Y lo aventé así Y ustedes mismos Se han visto Que no me han visto por ahí Pero miren Aquí estamos Ya gracias a Dios Estoy un poco ronco Pero pues ya Ya no tengo gripa Ya mucha tos Ya se me fue todo Y gracias a Dios Ya estoy un poco más Activo Y haciendo mi primer video De hace ¿Qué? 20 días Un mes casi La onda Estuvo de que Ya estaba malo Y así me fui a trabajar Y ese día Cayó una granicera Llovió mucho Amigos allá No sé si se acuerdan De un pequeñito video De como de 3 minutos Que hice En el centro de Portland Allá en Downtown De repente Se cayó Dejo caer el agua Y no me dio tiempo De taparme Y bien mojado Amigos Y ese fue lo que Me chingó Me empeoró Pero aquí estamos Mira Haciendo La recetita esta A ver como no sale Ok Bien económico Esto Miren Ya mero Ya mero Le echamos la carnita ¿Verdad? Listo Ok Aquí Miren Aquí ya vamos Ya soltó Su jugo Miren como se mira La cebolla Se mira El ajito Que le eché Y ahora Le voy a poner Lo que es El ingrediente Secreto Ahí va Miren Aquí están Mis colitas De res Ok Ah se me olvidó Decirles que Que a estas colitas De res Le puse Pimienta Pimienta negra Miren Miren Ahí está Ok Miren Ahí se va a poner Blandita Ahorita Con Con la salsa Esta Miren Miren amigos Tres colitas Tres colitas Se me hace que faltó Más colitas Ahora siempre hago Mucha comida Y ahora Y ahora iré Nomás Tres Será porque No tengo tanta hambre Se me perdió El apetito Si Ay Que La creva Bueno Vamos a esperar Que hierva Otro poquito Y Listo Amigos Ok Vamos a ver Como sale Vamos a esperar Que hierva Un poquito Más Y Que se ponga Blandito Esto Y Listo Amigos Miren Amigos Ya Esto Ya estuvo Miren Bien Sabroso Ni se imaginan Que esa Deliciosa Está Miren Ahí está Miren Lo que le da sabor Amigos Esa pimienta Que le puse La carne Y el ajito Ay Dios mío ¿Vieron? Ahí está Listo Ahora Vamos a servir Ok Listo Apagamos Y vamos Para adentro Miren 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 Que chulada ¿Vieron? Aquí estoy haciendo unas tortillas Miren Para la carnita que hice ¿La vieron? Miren Ya se esponjó Miren Ahí está Esta Esta ya está Esta También Y le puse La otra Ahí está Estamos aquí Listo Miren Amigos Así Salió Esta receta De colita De res A la mexicana Miren Nomás Que puse Muy tarde El arroz Y voy a ponerle Le iba a poner arroz blanco Pero pues Se me hizo tarde Hacer el arrocito Pero esto va acompañado Con un arrocito blanco Miren Así quedó Mi colita de res A la mexicana Y aquí miren Aquí tengo las tortillas Miren Me salieron Como 16 tortillas Me salieron Miren Y ahorita Pues nos vamos A embodegar ¿Me vieron? Ok amigos Cuídense mucho Espero les haya gustado Mi receta Baratita Económica Miren Cuídense mucho Y nos vemos A la próxima Feliz domingo Para todos Y feliz inicio De semana Para mañana Empieza La semana Amigos Saludos Cuídense mucho Y nos vemos A la próxima Ok Bye Amigos Y nos vemos